Compraciendo peticiones 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 Sim, sí, sí Sí, sí Compraciendo peticiones Poder Según nuestro trabajo Nosotros estamos aquí con poder, con gente, con poder para destruir la mente. Exactamente. Con los que queremos, con Robin, Batman, Zorro, Zorro, con toda la cena. Pero nos vamos poco a poco de la comunidad aquí, para asombrar. Nosotros estamos en la carga, para llegar a un bienestar para nuestro pueblo, para que nos sientan aquí. Y es diferente de los tópicos, es diferente de los tópicos también. El tópico actual es una independencia con nosotros. Ahora, me llega aquí, nos dice, me voy a Holanda, a Holanda. A Holanda, tengo a Holanda para pedirle independiente. ¿Qué pasa? No, es verdad. Como es que nos pasa, ahora no quiero saber con nuestros analfabetos. El mundo de batir con el palo de la cabeza. No, no está bien. ¿Qué más nos hable, Lucho? Ah, me quiero mandar un saludo para la área. La área está en el hospital. Sí, es un operación chiquita, me compreendía. Yo me voy a dar la bienestar. Y si nos usa la mente positiva colectivamente, nos logra, nos logra el corazón en su lugar, la mente sana, así en vez de nos quiebra. Por lo que nos está consciente de que cada uno de nosotros tiene un poder en cierta parte, en totalidad. Entonces, si vos ves en un momento, en un momento, ame te sonco, pero vos usas la palabra ame y acaba... Ahora nos está para pedir ego, de ego, exenda, 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 no. Correctamente. También vos estás tratando de un team o vos estás tratando de un dúo para lograr cierta cosa. Correcto. Entonces, en un momento, vos usas la palabra ame y acaba de comenzar a quiebra. Entonces, ame te significa que vos usas la palabra ame y acaba de comenzar a quiebra. Si. Entonces, ame te significa que vos usas la palabra ame y acaba de comenzar a quiebra. Si. 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 Ame, 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 ame. Ame, ame. Camino con nosotros sin tanana. Si. Ame, ame, ame. Si. Ame. Ames. Ame. Amen. Ame. Ames. 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 pero en el momento que tengo una oportunidad para el papá, es un grupo ahí para volver a explicar qué es el objetivo, para que nos acompañe, para que nos acompañe, para que nos acompañe a todos. A mí siempre agradezco a todos, agradezco por participar, porque es importante para nosotros, para que nos acompañe, para que nos acompañe, por que nos acompañe en una buena esfera. Tengo un momento en que sale y se sale, y si se va a volver a resolver, pero al final, vuelve a volver a agradecer, y ahora, por 2 o 3 días, quiero decir algo así, y también se escucha, y tiene algo que nos acompañe, y todo el valor. Y la que nos acompañe, nuestra papi también poder ocupar un colectivo, que es una dirección que es una meta, como fácil realizar cosas grandes, rápidamente sí que es así, que nos tenemos parte de poder de todo lo que nos está haciendo correcto, vamos a usar en el momento adecuado como usar, mira que tu costas con la neta, pero nosotros que la gente nos está y papiando, hablando todo el día nos está haciendo todo el día, pero no tenemos mil años atrás con otro pero ahora tenemos un corto tiempo con otro de un team cada uno tiene responsabilidad, igual es palabra poder no podemos usarlo de una forma poder es una cosa magistral, es una cosa que nos está haciendo tu nabo y energía como tiene energía de vanpe para sobre vos saco tabo por 13 y parte que tenemos bueno, nosotros tenemos capacidad tenemos tenemos habilidad no no